Los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar, tenemos claramente ya unos algoritmos para poder identificar cuáles son los pacientes que pudieran tener esta enfermedad y tenemos en este momento en Colombia medicamentos con que tratarlo. Además, la Sociedad Colombiana de Cardiología se ha ido con el doctor Merchan y el doctor Rafael han abierto la red, es una red, ¿no? Iberoamericana o Latinoamericana. Iberoamericana de Hipercolesterolemia, en el cual se hizo un congreso muy, pero muy bueno el año anterior y ellos han seguido trabajando ya desde la Sociedad de Cardiología y un registro de hipercolesterolemia. Entonces, yo creo que vamos adelantados en ese importante tema. Muy buenas tardes. Vamos a hacer unas cosas muy puntuales y rápidas. Yo pienso sí hacer algo de taller y son preguntas muy sencillas. ¿Quién almorzó bandeja paisa en estos días? Ah, bueno. Entonces, ya sabemos a quién preguntarle. ¿Quién ha comido bandeja paisa antes? Supongo que todos. ¿A quién le gusta la bandeja paisa? ¿Quiénes de ustedes se conocen sus niveles de colesterol? Entonces, una de las cosas que vemos a esta hora, vendiendo la imagen y la contaminación visual, no sé cuántos han almorzado ya. Entonces, vamos a tener algo muy particular y es que, bueno, mi nombre es Rafael Campo, vamos a comentar lo que es la red iberoamericana, la cual Colombia hace parte. Ya el doctor Merchan, el doctor Álvaro Ruiz, el doctor Efraín Gómez, les dieron a lo largo del Congreso documentación muy suficiente de lo que es hipercolesterolemia familiar. Vamos a hablar de lo que sería un poco de literatura no convencional y eso es aprendiendo algo de lo nuestro. Y aquí vemos los platos criollos, qué tanto colesterol tienen, cómo estamos nosotros en ese aspecto. Esto es una publicación del tiempo, lamentablemente no encontré la publicación de la Universidad Javeriana, pero fue un estudio cuantitativo de la carga calórica dependiente de lo que es el tipo de plato típico colombiano. Y aquí no adivinan cuál es el plato que gana la puntuación. Ese es un sesgo de lo que es el piquete o la picada de asado, o lo que puede ser el plato también de asados de muchos sitios de Colombia, en los cuales nos llamaría la atención y a esta hora que nos antoja. Ese es el primer puesto, la bandeja paisa. Basado en una alimentación usual, con una recomendación de ingesta, dentro de lo que sería 1.800, 2.000 calorías día, que no adivinan cuántas calorías sea la bandeja paisa. Tampoco, pero bueno, 1.882. Sin el jugo, sin la bebida. O sea que claramente en una sola ingesta, para lo que son las recomendaciones, no debería exceder el 35% del acúmulo diario en una ingesta calórica. Y para eso se recomienda tener alimentación fraccionada, 5 porciones. Y vemos que en ello, la bandeja paisa, en un solo consumo, tenemos lo de todo un día. Esto es otro de Soho Journal. Esto también es importante para que los conozcamos. Es la última edición y les puedo aconsejar mi país desde su plato típico. Y la publicación que ellos tienen, un poco menos científica, y de pronto por eso coloqué a la Universidad Javallana primero, fíjense, 2.356 calorías y el aporte en grasa, 1.727. ¿A qué equivale eso? Hacer trote continuo por 5 horas. O sea que el doctor que almorzó bandeja paisa, espero que mañana domingo de 7 a 12, trote sin descansar. Y aquí va un punto muy importante y es esto. Vengan y se lo muestro porque los que critican a la repa de huevo costeña, entonces, miren acá, 361. Con 45 minutos, gasta una repa de huevo. Entonces, aquí viene el punto importante y es esto. ¿Sabemos nosotros contra quién estamos luchando? Entonces, fíjense, aquí yo pienso que Cookie Monster está muy sonriente y claro. Si esto tú pensabas que era una relación muy sincera, explícame cómo carajos haces ese vaso de leche ahí. Entonces, el colesterol, quiero que lo vean así, el colesterol puede ser nuestro enemigo silencioso. Y en ese momento, los que estamos aquí, perfectamente podemos estar durmiendo con el enemigo. Por eso, la finalidad primaria de eso es concientización y utilizando a ustedes como mecanismo para que lo hagan a nivel poblacional. Y la primera medida es conocer nuestro colesterol. Ese es el punto primario. Esto es, de pronto ustedes han visto en la televisión americana lo que son los casos de Vickett's Losser, que es el programa popular en pérdida de peso. Y ese es el caso de Daniel y David, de 19 y 23 años, en los cuales ellos fueron concursantes. Y en particular, les quiero mostrar esto. Hay sabotaje de él. Entonces, ellos dos estaban concursando el que más perdiera peso. Ese es el entrenador Bob Harper. No sé la cara que hace, qué nos podemos imaginar, pero yo pienso que con esa cara de guía, solo 47 libras bajaron después de tanto entrenamiento. Y ahí sí, como dirían muchas mujeres histriónicas, me va a dar. Entonces, ¿por qué traigo esto? Eso es Bob Harper. Colocamos ojo al comienzo, toca nivelar un poco. Las mujeres, estamos en el mes de la mujer, pueden decir un tipo simpático. Pero joven, 51 años, estilo de vida saludable, come bien, es un gurú de fitness. Tiene libros, pero fíjense esto. La foto tiene una trampa y lo que está detrás de la trampa es esto. Mejórate, Bob. Entonces, esos que habían visto antes, me va a dar, a Bob Harper le dio. Eso fue hace cuatro días, anunció en su cuenta de Instagram lo que le había pasado dos semanas antes. Esto es reciente, publicación caliente. Bob Harper estaba en un gimnasio de New York y en eso durante su rutina sufrió lo que se llama un ataque cardíaco. No tenemos especificaciones, pero perfectamente puede ser una muerte súbita. A este momento, lo que se tiene es que fue asistido por un médico en el gimnasio. Afortunadamente, ahí tenían desfibrilador. Fue necesario hacer desfibrilación con palas. No fue ni siquiera un DEA. Y el paciente, gracias a Dios, sobrevivió. En ese momento, entonces, viene con los cuidados. Todavía sería hospitalizado y en ello está en estudios. No sabemos mucho de la historia clínica, pero nos hacemos una gran pregunta. Y hay algo más para las mujeres. Y es cómo Bob Harper pudo haber sufrido un ataque cardíaco tan grave. Eso se ha comentado. Incluso lo ha hecho el doctor, que bueno, lo conocerán muchos de Cleveland Clinic, que es el doctor Steve Nissen, que tiene muchos estudios también en el tema de lípidos. Incluso él lo coloca en ese escenario que me llamaría la atención. ¿Ha podido haber sido prevenido el ataque de Bob Harper? Entonces, ¿qué fue lo que le sucedió? La respuesta en lo que tenemos disponible es esto. Él mismo, Bob Harper, en la cuenta de Instagram, había colocado esto. Conoce que su familia tiene historial familiar de enfermedad del corazón. Y a partir de ello, su mamá falleció de infarto. No sabemos a qué edad, pero se supone que puede hacer eso. Entonces, la pregunta que hace acá Steve Nissen, ¿pudiese haber sido prevenido? Entonces, en este caso nosotros nos contestaríamos. Si Bob Harper conociera su colesterol, muy seguramente sí pudiese haber prevenido su ataque cardíaco. Pasamos de los gorditos americanos y de estos gorditos, que son la publicidad del simposio, a lo que es la publicidad local con nuestra pintura de botero. Hice una búsqueda de las pinturas y hasta ese momento quería saber si hay algún signo de lo que fuese que esos pacientes tuviesen más colesterol. Y les hago una pregunta a los que ya no conocen la historia de la imagen. ¿Pensarían que quién tiene colesterol más alto? ¿Esa Monalisa de Botero o la Monalisa original? La de Botero. Siempre hay una trampa, entonces debe haber algo más allá de lo obvio. Entonces, tenemos que, fíjense, esa es una pintura con análisis específico de la pintura, no es un artefacto, fue pintada así, intencionalmente, y es lo que se supone que es un santelasma. Si se fijan en la mano, eso es por lo que pudiese ser un santoma, que es un acúmulo de colesterol corporal. Y eso está médicamente descrito, y es lo que se llama en ese momento el Real Código Da Vinci. Pudiendo ser la Monalisa, en este caso, el primer caso publicado de hipercolesterolemia familiar. ¿Por qué le hablamos de esto? Porque claramente las personas con colesterol alto familiar se mueren, y se mueren 20 a 125 veces más. Eso en los casos de homocigotas severos. Pero tengan esta imagen, 20 veces más. Pocas enfermedades tienen riesgos tan elevados. Usualmente medimos riesgos en 100, 200 por ciento. Pero esto, imagínense, 20 veces más es algo muy elevado. El tema de hipercolesterolemia familiar ha sido muy vendido recientemente, ha tenido el auge, y eso es algo muy importante, porque es beneficioso para los pacientes. A partir del 2013 tenemos un estallido en publicaciones, y en lo que es la socialización del tema. Para ello es muy importante a nivel local que conozcamos cada quien su nivel de colesterol, y también en la población colombiana que podamos tener. Yo pienso que es un concepto muy personal, pero el 2017 es el año de los lípidos. Ahorita tenemos avances de nuevos medicamentos, publicaciones. Nosotros ya hicimos para lo que fue el consenso colombiano, como un documento de revisión de hipercolesterolemia familiar que está disponible. Y todo ello nos lleva a plantear una cosa. Lo que estamos haciendo, estamos haciendo bien. Estamos apuntando a donde es. Entonces, fíjense, bajo todas las políticas que ha adoptado la presidencia de Donald Trump, entonces nos hacemos una pregunta. Aquí no se logra ver, pero a 2015 las estadísticas de los americanos que habían sido asesinados por yihadistas islámicos inmigrantes eran sólo dos casos. Todos los terroristas islámicos que habían asesinado en este caso a estadounidense había sido nueve en totalidad, incluyendo a sus ciudadanos americanos. Pero fíjense la cosa tan asombrosa que uno diría. Caerse de la cama. 737 casos. Y fíjense esto. Lo que pudiese ser niños, adolescentes, armados. ¿A qué no adivinan? Ahí dicen dos. Pero 21 casos. Entonces, ¿será que estamos apuntando a dónde es? Y eso es lo que nos hace plantear específicamente todas las intervenciones en hipercolesterolemia familiar. Asociado a lo que pueden ser países de referencia, Brasil, Chile, México, tienen menos de un por ciento de casos diagnosticados de hipercolesterolemia familiar. Y para lo que consideramos una enfermedad poco frecuente en su versión homocigota, hay estudios que claramente ya dicen que hay una prevalencia mucho más alta. Eso lo pasó rápidamente. Pueden, en general, tener, digamos, prevalencias de uno cada doscientos cincuenta. Termina siendo la enfermedad genética más común de todas. Por encima de un Down, por encima de un hipotiroidismo congénito, que puedan ser cosas que se les hace tamización en el embarazo. Y eso que es algo mucho más frecuente, no se le hace en estudios de tamización de rutina. Esos son los casos de homocigota, que si ajustamos un poco a poblaciones que en este caso uno cada seiscientos sesenta mil, estaríamos elevando el diagnóstico a esto en toda América. En Colombia se piensa que deberíamos estar persiguiendo al menos ciento sesenta mil casos de heterocigota. Entonces, esto es lo que les quiero recalcar y es venderle la idea de conoce tu colesterol. Entonces, ustedes son el instrumento para difundir esto. ¿Y qué es conocer el colesterol? Aquí debemos tener en cuenta a qué momento hacer tamización en colesterol. Esas son las recomendaciones del Colegio Americano de Pediatría, en el cual, a partir de los nueve, diez años, debería hacerse el estudio. Eso llevaría implícito para nuestra política cambiar la ley de PIP, que nosotros en ese momento no lo estamos haciendo. También, por recomendaciones, en este caso, americanas, cuando hay un historial familiar, el niño, en este caso, se pudiese anteceder esa tamización a los tres años y en los adultos, a partir de los veintiún años. Muchas veces se espera después de los cuarenta y cinco para hacer los estudios en los programas de promoción y prevención. Y eso es de tener en cuenta a partir de los veintiún años en adultos. ¿Cuál es la importancia de esto? Hay una finalidad y un compromiso social en el darle una mejor atención a todos los pacientes con hipercolesterolemia familiar y hay un llamado a la acción. Y esto es un trabajo colaborativo de todas las sociedades implicadas, particularmente en este escenario de la Sociedad Europea de Aterosclerosis, que en unión con otras sociedades han hecho lo que pueda ser el registro global para hipercolesterolemia familiar. Acá Colombia no aparece marcada, Estados Unidos tiene un registro independiente, pero en general hay un posicionamiento de todas las sociedades en unión con esto. Acá hay representantes de varios sitios, en lo cual analizan la problemática de lo que es la alta carga de enfermedad, el subdiagnóstico y el subtratamiento. Bajo este escenario planean muchas intervenciones, es como tener una hoja de ruta, pero principalmente va dirigido a una cosa, y es que hay que hacer todo esto. Hay que mejorar el diagnóstico, hay que hacer registros locales, hay que hacer investigación, y de aquí en adelante todo el manejo, tanto en educación como en políticas, para mejorar el tratamiento de sus pacientes. Se ha creado soporte de pacientes con distintas fundaciones, y en ello es importante para que se conozca mucho más de la enfermedad. A partir de octubre del 2005, Colombia pasó a ser miembro de la red de hipercolesterolemia familiar. En este caso, como objetivos principales, se planeó lo que es la promoción, educación, hacer un mejor diagnóstico de forma más anticipada, hacer una sensibilización a la población general, a los pacientes, al sistema de salud, y de aquí en adelante hacer aportes en lo que pudiese ser tanto investigación como caracterización de nuestra población desde el punto de vista genético. Esos fueron los objetivos que se establecieron como países integrantes Portugal-España y de nivel local México-Brasil-Argentina-Chile, que fueron los que se unieron y Uruguay como país fundador. Como miembros actuales, entonces el doctor Merchan, que es el coordinador, y hay una mezcla de distintas sociedades, incluyendo medicina interna, genética, endocrinología, endocrinología pediátrica, que es un trabajo colaborativo a cargo en general y en este caso de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Se organizó, como lo había dicho el doctor Mendoza, el simposio de la red, siendo nuevos, incluidos en ello, y eso quiero darle el mérito al doctor Merchan. Fue un evento que quedó de alto nivel, con grandes conclusiones y con unos aportes muy buenos para lo que pudo ser toda la colonia de médicos locales en el aprendizaje de la hipercolesterolemia familiar. A partir de ello, se planeó lo que es la creación del registro colombiano de hipercolesterolemia familiar, y eso sí, se los quiero vender, es algo de fácil acceso a través de la página de la Sociedad Colombiana de Cardiología, es solo colocar en Google Sociedad Colombiana de Cardiología, y en ello tienen disponibilidad de esto, que es el formulario de contacto, cuando tengan algún paciente o algún médico desee solicitar más información, es solo colocar tanto nombre, un correo electrónico, un teléfono donde se le pueda contactar, y adicionalmente se tiene disponible lo que es la publicación local que hicimos en el suplemento de hipercolesterolemia familiar. Hay también lo que puedan ser enlaces de interés contra las otras fundaciones y los otros sitios que tienen información para hipercolesterolemia familiar. Hay una aplicación que se puede hacer el link acá para descargar en todos los teléfonos inteligentes casos de pacientes nuestros en los cuales podemos ilustrar mejor y que la persona que pueda tener acceso a un internet es mucho más fácil de pronto el aprendizaje en este escenario. Un caso de arco corneal que si se presenta antes de los 45 años es claramente indicado de hipercolesterolemia familiar. Los santomas en este caso en las superficies extensoras esto es un codo de pronto no se haya que puedan interpretar pero es importante examinar a los pacientes y buscarle a los pacientes. Esa es la diapositiva principal quiero que se la aprendan esta es la gran finalidad de esa socialización incluye lo que es el teléfono de contacto directo con la enfermedad que se ha encargado toda la logística de hipercolesterolemia familiar como les dije la página de la Sociedad Colombiana de Cardiología que es muy sencillo a través de cualquier buscador scc.org.co y un correo electrónico directo de lo que es registro hf del Sociedad Colombiana de Cardiología .org.com Mi correo personal también les puede colaborar en lo que pueda y para finalizar les vuelvo a recordar la idea de conoce tu colesterol esa es la principal conclusión a la que podemos llegar y de forma muy sencilla que se lleven estos dos aspectos la enfermedad está definida como su nombre lo dice hipercolesterolemia familiar y es algo muy sencillo de diagnosticar es tener colesterol alto y un componente familiar componente familiar es personas que tengan colesterol alto o enfermedad coronaria prematura que para los hombres es menos de 55 años o mujeres menos de 60 pero tengan en cuenta esto el nivel de colesterol que define o sugiere la enfermedad es niños mayores de 150 o adultos más de 190 miligramos sobre decilitro de LDL entonces aquí volvemos a lo que es el mensaje principal sean unas herramientas para que todos los que tengan acceso a ustedes se conozcan en sus niveles de colesterol si hay algún posible caso a través de los mecanismos que ya les comenté estamos totalmente dispuestos a colaborarles en lo que pueda ser tanto acceso su información y la idea con ello es hacer un mejor diagnóstico de los pacientes un tratamiento más oportuno y con ello impactar en la disminución de su humor y mortalidad cardiovascular muchas gracias y bueno gracias por la asistencia al evento que sé que a esta hora es muy difícil gracias gracias